Mi nombre es Magnolia Peláez, soy la madre de Margie Vanessa Peláez, es una niña que desapareció hace 19 años, el 14 de abril del 2001, teniendo de edad 11 años de edad. Sí, nada, tengo una foto que yo misma encontré por Google y ahí estoy enterada que fue reclutada por la guerrilla. Mi nombre es Leonora Ibarra Vásquez, tengo dos niños desaparecidos, son mis hijos, uno desapareció en el 2000 y el otro en el 2004, el del 2000 es por el 44 frente de las FARC y Flavio Nelsa es por los paramilitares que vivieron aquí en San José el Guadiario. Hace poco me entregaron uno de ellos, el de los paramilitares, me lo entregaron el 16 de marzo, el 16 de marzo me lo entregaron, pero no estoy completamente segura de que sea él, porque yo pedí unas pruebas y ellos no me las dieron. Y él tenía unas pruebas muy contundentes que no se le podían desaparecer de la noche a la mañana. Mi nombre es Luz Marina Suárez Fonseca, mi esposo fue secuestrado en Calamar Guaviare, Fernando Acevedo Ramírez, hace 22 años, 8 meses. Él se desempeñaba como comerciante, lastimosamente fue privado de su libertad y hasta el momento no se ha sabido absolutamente nada. Si él no se sabe si él vive o no vive, está uno en una incertidumbre ahí, también secuestrado día a día porque no tiene una noticia ninguna, ni por parte de la unidad de búsqueda. Yo puse la queja en la unidad de búsqueda tan pronto, casi al comienzo de que llegaron, pero hasta ahora pues no se ha tenido ningún resultado. Mi nombre es María Nuria Quintero y el desaparecido es mi hijo Livahuer Herrera Quintero. Él se desapareció el 18 de diciembre del 92 en Calamar Guaviare. Mi nombre es Livahuer Herrera, mi desaparecido es mi hermano, se llama Vladimir Ibarra Vázquez. Se desapareció en la vereda Cañón Negro Guaviare en el 2002, el 18 de julio del 2002. Muy buenos días, un gusto saludarlos y gracias por compartir este momento acá también con los familiares de las personas que están desaparecidas. Mire, para nosotros es sumamente importante estar acá en este evento, en esta celebración que se hace por parte de los familiares y de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y algo que como misión de verificación de Naciones Unidas para el conflicto de paz en Colombia es tremendamente importante hacer este acompañamiento, es tremendamente importante poder estar con las víctimas, solidarizar con las víctimas, solidarizar con los familiares, fundamentalmente quienes están esperando siempre tener alguna respuesta respecto a sus familiares desaparecidos. Y en ese sentido, obviamente destacamos mucho el trabajo que ellos hacen como familiares y sin duda el trabajo que hace la JEP y que hace también la unidad de búsqueda de personas desaparecidas aquí en el departamento. ¿En qué consiste además el acompañamiento que ustedes hacen a las víctimas en Colombia? Mire, como misión de verificación en el proceso, nuestra función principal es el cumplimiento del mandato que establece Naciones Unidas respecto de la verificación del acuerdo de paz con el acuerdo que dice relación con el tema del punto 3.2 y 3.4 que está escrito en el acuerdo, reincorporación y garantías de seguridad para los excombatientes. Y eso obviamente también tiene mucha relación con el trabajo que nosotros hacemos con el acompañamiento que hacemos con los familiares. Gracias.